Muy buenas mi gente y bienvenidos una vez más a mi canal y hoy volvemos con The Binding of Isaac Repentance en nuestra serie de From Zero to Death God, episodio número 152. Y evidentemente gente, esta es una serie que no quiero dejar que muera, es un proyecto que voy a llevar hasta el final, cueste lo que cueste. Así que aquí estamos, un día más, con The Binding of Isaac, con muchas ganas de seguir y a ver si esta vez hasta el final, ¿no? Hoy de nuevo es un día especial, ¿no? Volvemos a nuestra queridísima serie, la serie que más ha llevado mi canal, ¿no? Hacia arriba, ¿no? A quien más ha permitido a vosotros conocerme y todo el tema. Creo que no estoy formulando frases de manera correcta, pero bueno, tampoco me voy a poner muy chapas, ¿no? Vamos a ir jugando y la verdad es que ni siquiera he pensado con quién vamos a jugar el día de hoy, honestamente. Quedemos por aquí. ¿Tengo a alguien completo de los Time Test? ¿Tengo algún personaje completo en esta serie? Al Isaac. Y ya está, ¿no? Ah, no, a Evie también la tengo completa, curioso, curioso. Y a The Lost, es verdad, me hice el 100% de The Lost por el episodio número 100, ¿puede ser? Un especial, bueno, no me acuerdo de nada. Bueno gente, ¿qué le voy a dar al azar aquí? Y ya tomas por culo y quien salga, pues salió. Espero que no sea Time Test Lost. ¡Uy! ¡Uy! Es como cualquiera menos Time Test Lost, gracias. Y bueno, hoy, como os digo, va a ser un episodio un poquito más especial. Va a ser, de nuevo, un poco hablando con vosotros. No tan 100% centrado en el juego, porque todavía me tengo que acostumbrar un poco a grabar vídeos de nuevo, a hablar para la cámara y todo el tema. Y antes de seguir, agradecer muchísimo la cantidad de comentarios que hubo en el vídeo de regreso. Muchos, muchos, muchos comentarios, sois la caña. Sinceramente, no me hubiera planteado volver si no fuera por la cantidad de gente que estáis ahí detrás, ¿no? Y que disfrutáis de las cosas que hago, que al fin y al cabo, pues es lo mejor. Ahí tenemos una piedra de tesoro muy bonita que... a ver si me dan una bomba. Pero lo dicho, gente, espectacular. Sois la caña. Voy a responder a alguno de los comentarios que he leído, ¿no? Que no he contestado. Contestaré ahora mientras renderizo el vídeo y estos cuatro cofres. Esta habitación es nueva, tío. Nunca había visto esta habitación. ¿No me suena? No sé, muy raro todo. Me siento como muy desubicado, la verdad. Pero bueno, vale, que tenemos por aquí una tienda... No está mal el bebé de baterías. Está guay, pero es que estoy bien pobre, tío. Pero estoy bien pobre y no tengo ni para la biblioteca, lo cual me pone muy triste. A ver si con un poquito de suerte el jefe se enrolla y me da una llave o algo. O una bomba. Una bomba... A ver, una bomba que no se autoexplote, ¿no? Una bomba que me pueda llevar y usar en la sala de arriba. Una caja, venga. Esto está... Sinceramente, estaba pensando en que ojalá me tocase la caja, que es un objeto bastante malo. Pero en esta situación nos viene muy, muy bien. Porque nos da un pick-up de cada. Y a ver si tenemos suerte. Y me dan bombas aquí. Perfecto. A ver si tengo suerte y me dan bombas aquí. A ver si tengo suerte y me dan más bombas aquí. ¡No! ¡No! Vale, quiero ver... Diarrea explosiva. ¡No! Velocidad... Hacia abajo, ¿no? Una disminución de velocidad de movimiento, lo cual es demoledor. Porque ya de por sí Lilith está un poco gorda, ¿no? O sea, tiene un feto en su interior. Es como una embarazada, pero que le dejaron la cesárea a medias. Entonces, pues, tiene poquita velocidad de movimiento. Vale, vale. Tenemos una sola llave, gente. Pero el truco del almendruco es abrir la biblia. Y usarla para volar y pillarnos el resto de libros. Para que no aparezcan, ¿no? En la partida. Y para pillarnos la transformación. Vale, aquí la verdadera pregunta es... ¿Me llevo el libro de las revelaciones? ¿O me llevo el libro de las sombras? Pues yo creo que... El libro de las sombras es... Mejor. La verdad. O sea, el libro de las revelaciones me gusta mucho, pero... El libro de las sombras es simplemente maravilloso. Por cierto, ¿qué tengo que hacer con esta tía? O sea, podríamos ir a por delirium, ¿no? ¿Quién más me falta? Buah, es que no me acuerdo ya ni de las marquitas. También podríamos ir a por... Mother. Me estoy acordando de cómo se pillaban las piezas del cuchillo. Hostia, estoy en la mierda, ¿eh? Podríamos ir a por Mother. La verdad. No estaría mal del todo. Tenemos otra pastilla aquí. Que podría ser diarrea explosiva, ¿no? Pero no me la voy a jugar. Bueno, ahora que lo pienso, no puedo ir hacia la derecha. No tengo llave. Soy dantísimo. Bueno, siempre podríamos ir a por... El cordero, que creo que tampoco tengo marca con él. Pero bueno, está bien. Buah, y esto es buenísimo. Buah, esto es muy bueno. Porque podemos usar aquí el libro de las sombras. Y pillar mucho dinero. Ahí está. De hecho, podemos usar los amantes. Que lo voy a usar ya. Tampoco es una carta demasiado buena, ¿no? Tiene sus utilidades, obviamente. Pero ahí se va a quedar. Y aquí podríamos dar dinero a la máquina esa. A ver si nos dan trinkets. Aunque tengo el Lucky 2. Que está muy bien. El dedo de la suerte. No me disgusta. Y bueno, volviendo a lo que os he comentado antes de los comentarios. Que aparte de que, bueno, sois la caña, ¿no? Obviamente. Había un par de comentarios que voy a responder. Como por ejemplo, había un señor que me ha recomendado un mod. Que creo que era algo así. Se decía como que un mod para romper cacas de forma automática. Uh, muy buena carta. Lo cual agradezco. Pero sinceramente es como... Una sensación extraña, ¿no? Cuando rompes cacas en el Isaac. Es como un momento de meditación. Muy bonito. En el que tú vas rompiendo la caca o el fuego poco a poco, ¿no? Entonces, no me lo voy a instalar. Pero eso, gracias por la recomendación, caballero. Y tenemos a Widow que... Podría haber guardado el libro de las sombras para... La máquina de dotación de sangre. Que soy tonto, pero bueno, no pasa nada. Y vamos a ir a por salas de ángel. Porque no tengo... Uah, esto me viene muy bien. La velocidad de movimiento. Vamos a ir a por salas de ángel. Porque no es que tenga demasiada vida, precisamente. Así que no puedo hacer negocios con Satán. Ahora mismo. Bueno, como tal puedo. Pero creo que va a ser más beneficioso... La salita de ángel. Uh, qué rico. Qué rico, papá. Eh, me la juego. ¿Podría estar aquí la sala secreta? Vamos a probar suerte total. Ahí está. Duplica las bombas. Lo cual no está nada mal. Que creo que lo voy a usar ya, eh. No me voy a esperar. No, no me voy a esperar. Recordad que... Esa carta duplica las bombas que tengas. Pero si tienes cero, te da... Esto tampoco está nada mal, eh. Eh, si tienes cero, te dan dos bombas. Así que... Guay. Me podría haber esperado por si pillaba tres bombas para sacar seis, pero me... Lo dudo bastante. Y vamos a buscar nuestra sala de tesoro. Una moneda de diez. O a lo mejor me interesaba ir a la tienda, eh. En vez de la sala de tesoro para comprar también una llave. Pero bueno, ya que estamos aquí... Vamos a ir a la salita de tesoro. Por cierto, tengo la borras hecha con Lilith. Sí, la tengo hecha. Ya sabéis que este personaje para mí es... Muy bueno. O sea, es uno de los que más me molan. Sinceramente. Así que no me extraña que tenga la borras hecha. Y tenemos Dray Baby, que está muy bien. Un muy buen ítem defensivo. Aunque quizás ahora mismo... Buah, esto me lleva a la tienda. Mira. No le voy a hacer ascos. Y tenemos cosas interesantes. Tenemos Pay to Play. Que su función principal es que nos permite abrir puertas con dinero en vez de con llaves. Así que... Sí. Está muy bien. Y también tenemos la caja de alabaster. Que es un buen activo si consigues cargarlo. Pero... Claro. Tendría que dejar atrás el libro de las sombras. Y eso, honestamente... No me llena de felicidad. Así que ahí se va a quedar. Y vamos a usar esto. Y casi me olvido el corazón eterno. Ya me veo a la gente en los comentarios. ¡No, Barfe! ¡El corazón eterno! ¡El corazón eterno! ¡Lo siento! Tengo muy mala memoria. Lo lamento. Me tenéis que caer por lo que soy. Por una pequeña bola estúpida que juega videojuegos. Y pillamos esta cartita hermosa. Me llevo estos corazones. No me acuerdo si donas... Si se te quita el corazón eterno primero. O antes la vida roja. Vamos a experimentar, gente. Por la ciencia. Perfecto. Me encanta la ciencia. Vámonos. Y llevamos bastante chetadillos. En el sentido de... No de stats. Porque de stats, pues vamos ahí normal, ¿no? Tenemos mucho dinero. Lo cual va a ser bastante guay. Además de que puedo abrir las puertas que me den la gana. Y ahora sí podría ir... A los pisos alternativos. Quiero ir a los pisos alternativos. En mi primer episodio de The Have God después de... Seis meses sin jugar. ¡No! Pero todo sea por el espectáculo, amigos. Porque esta serie... En un principio... La hice, ¿no? Para enseñar y para compartir mis conocimientos del juego, ¿no? Y que la gente... Que a lo mejor no supiese jugar tanto. Pues aprendiese cositas. Pero a esas alturas creo que ya os he enseñado muchísimo. Y ahora mismo no estoy yo para dar lecciones. Porque estoy bien manco. Así que... Un poquito de espectáculo no viene mal. Aquí está el espejo hermoso. Y vamos a ir hacia arriba, por ejemplo. Encima me ha salido como una variante más complicada. ¡Uh! Corazones de alma muy ricos. Lo que menos me gusta de pillar... ¡Au! La... La llave de los pisos alternativos. Es... La de este piso. Porque tienes que... Básicamente ponerte en modo de los. Y... Eso se puede traducir en una muerte muy... Muy prematura. ¿No? O sea que... Cuidado. Y más en un piso tan complicado. Con bichos... De mierda. Nunca mejor dicho. Uy. No veo los ítems. Ah. Toma por culo. Por ejemplo. ¿No? Steam sales. Muy guay. Y... Dual razor. No es tan bueno. ¿No? Pero... Tampoco me ha costado tanto. Además nos lo quitamos de la pool. ¿No? Como quien dice. No está tan mal. Y encima con las rebajas de steam. Ahora voy a gastar incluso menos dinero. Así que... Nada. Vamos fortísimos amigos. Vale. Por cierto. Me acabo de acordar. Había algunos comentarios también. Diciéndome de si iba a continuar la serie de Elisa. ¿No? La serie que empecé... Antes de Eliato. O sea. De Eliatus. ¿Se dice así? No sé si se dice así. Pero bueno. Me da igual. O sea. De mi... Periodo de... Dormitación. ¿No? De... Dibernación. Derecha. No... Lo de la izquierda creo que era velocidad de movimiento. No me acuerdo... De que hacía cada jeringuilla. Pero bueno. Y lo dicho. Que si voy a continuar la serie de Elisa. No lo creo. No lo creo. ¿Y por qué? Básicamente. No me acuerdo de nada del juego ya. A estas alturas. Tendría prácticamente que volver a empezarlo. ¿No? Si quisiera... Pues acordarme y todo el tema. Entonces no creo que continúe la serie de Elisa. Lamentablemente. Y esto me va a servir para hablar de una decisión que... También he tomado. ¿No? Ahora que he vuelto a hacer vídeos. Y es que no creo que vaya a volver a hacer vídeos. No me sale Sala de Ángel. Lo cual es una pena. Y este objeto es bastante regulero. Vamos a ir al espejo. Lo que decía. No creo que vaya a volver a hacer vídeos de juegos de historia. Oye. ¿Dónde están los juegos blancos aquí? Básicamente. Porque siempre que he hecho vídeos de juegos de historia. ¿No? Como por ejemplo Elisa. Me cuesta muchísimo hacer los vídeos. ¿No? Es como que si yo no estoy jugando a mi rollo. Y tengo que estar comentando cosas como que... No me sale. Sin mal. Entonces no creo que vuelva a subir vídeos. Al menos dedicados a YouTube. A lo mejor... Me meto otra vez a hacer streamings. Es una opción que no he contemplado todavía. Porque hacer streamings es como que... Antes de que yo me pusiese con YouTube. Yo gente... Streameaba muchísimo. Rollo... Hace un montón de años. Yo streameaba... Vamos. Como si fuese mi trabajo. Porque me gustaba muchísimo. Entonces como que... Me empaché a hacer streams. Y... Como que ya he streameado para el resto de mi vida. ¿No? Pero bueno. Nunca descartaré la opción. Porque hacer streamings es divertido. Pero bueno. Ya avisaré por Discord y tal. Que también estoy pensando en abrir un nuevo Discord. Para empezar de serio. ¿No? Un poco como un fresh start. Como quien dice. Y aquí vamos a tener mucho cuidado. Porque este boss me puede... Matar... Muy fácilmente. Tengo el libro de las sombras. Lo voy a usar. No... No quiero... Tentar a la suerte. Quitamos un aumento de vida. Y regeneración. Que no está mal. Pero bueno. Más vida que... Nos viene bien. Así que... Muy muy guay. Y ahora que lo pienso. No tengo bombas suficientes. Para... Eh... Abrir... Los pisos alternativos de las minas. Lo cual es... Bastante horrible. Necesito... Una bomba. Había una bomba en la tienda. No me acuerdo. Voy a ir a... Vamos a echar un vistacillo. Porque tengo memoria de pez. Dime que hay una bomba. Por favor. No hay una bomba. ¿Y esto qué es? The moon. Bueno. En la sala secreta podría haber... Bombas. Ah. Pues hay un ítem. Casi que hubiera preferido... Bombas en vez de un ítem. Y me sale caos. Y me sale caos. A tomas por culo. Y me sale caos, tío. Qué maravilla. Oye. ¿Me quedo encerrado? No puede ser. Me han tepeado a la sala de... Secreta. Y se ha abierto el camino a la sala de desafío. Pero como la sala de desafío como que no se puede entrar, se cierra. Entonces, si no llego a tener bombas, me hubiera quedado encerrado. Bueno, gasto ahí mi última bomba. ¿Y aquí qué tenemos? Piggy Bang, que es un objeto un poquito lamentable. O sea, tiene sus usos. Pero definitivamente hubiera preferido un poquito de daño. O quizás bombas. Pero bueno. Oye, que si no podemos ir a por Mother, tampoco pasa nada, ¿eh? Lo que pasa es que esta partida es como demasiado buena, ¿no? Para no ir a por Mother. Vale. Mórete, por favor. Además, este bicho tanquea. Es un pedazo de mierda y tiene más vida que Delirium casi. ¿Te imaginas? No, pero en serio, tanquea muchísimo el colega aquí. A ver, caballero. Por favor. Gracias. Perfecto. O bueno, una pena. No podemos ir a los pisos alternativos ahora mismo. ¿Tendremos otra oportunidad en el piso siguiente? A ver si podemos conseguir dos bombas. Y me llevo esto. Y nos vamos. Podría ganar dinero también en las máquinas de donaciones. Que... Hacemos bastante. Y no sé si voy a usarlo todo. Lo dudo bastante. Pero de momento vamos a seguir con el dinero. Y nos vamos a ir al siguiente piso. Vale, perdón. He hecho un pequeño corte. Ha pasado una cosita. Y vamos a seguir. Que bueno, estos pisos no deberían ser prácticamente nada difíciles. Así que vamos a avanzar por ellos. Vamos a esperar que nos suelten dos bombas, por favor. Y gracias. La verdad es que estoy jugando sorpresivamente bien. No me estoy llevando demasiados golpes. Lo cual era una de mis preocupaciones, ¿no? Volver al Isaac. Y... Nada, horrible. Morirme ahí en el primer piso. Y ser súper malo jugando. Que no me importaría, ¿no? Que la gente me viese ser malo. Porque yo tampoco es que sea la gran cosa, ¿eh? Me lo llevo, pero... Pero... Ok. ¿Por qué no? No quería bombas. Toma dos tazas, ¿no? Está bien. Esto está bien también. Y aquí nos vamos a hinchar. Robo baby, por robo baby. Como me salga con Joyner me voy a reír. Esta partida acaba de mejorar como muy exponencialmente. Lilgurdy, Lilgurdy, por ejemplo. Me cae bien Lilgurdy. Y tenemos... Breater Bones. Que no está mal. Tampoco... No está mal, ¿eh? Me gusta bastante, pero... Esto también para convertir en Belzebú. Hostia, va a ser complicado usar las bombas, ¿no? Va a ser bastante complicado usar las bombas. A ver. Bien. Tampoco voy a usar mucho la velocidad de ataque, yo creo. Así que nos vamos, gente. Pues nada. Es verdad, tengo caos. Estaba pensando, ¿por qué me ha salido Dr. Fetus? Lo malo es la velocidad de ataque, que está un poco mal, pero bueno. ¿Por qué me ha salido Dr. Fetus en la tienda, no? Vale. Vamos a seguir comprando, gente. ¿Y cómo me voy a pillar Brittle Bones? ¿O no? Es que es bueno, ¿eh? Venga. De perdidos al río, amigos. Que además por cada corazón de hueso que perdamos, pues eso nos aumenta. Pues estamos con Joy. Voy a morir. Me voy a suicidar con tanta bomba, ¿eh? Lo bueno es que tenemos el libro de las sombras. Pero esta partida es como... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Me encanta! Bueno, ahí va la primera bomba. Realmente lo he hecho para el aumento de velocidad de ataque. No es que me haya golpeado sin querer ni nada así, porque ya sabéis que yo soy demasiado bueno para que me suceda algo tan mundano, ¿no? ¡Madre mía! Es que... ¿Quién me manda, tío? ¿Pillarme, Dr. Fett? Con Joyner. ¡Ay, Dios mío! La verdad es que... No, no ha sido mi mejor idea, la verdad. Hola, amigo. Te voy a dejar pipir, porque me siento generoso. Y eso no me interesa. Podríamos... Me voy a decir, ir a la habitación del desafío, pero que va, no podemos. Vale. Y la sala, joder, ultra secreta. Me gustaría acceder a este cofre, así que vamos a ponerle una bomba normal ahí, ¿eh? Y me dan... Ay, podría haber usado las escaleras. Se me olvida que tengo la carta... La carta, no, el ítem, porque es tan malo que nunca lo pillas, ¿no? No, gracias. Bueno, no, espérate. Esto con el libro de las sombras nos va a permitir poder usarlo prácticamente siempre. Madre mía. Qué desastre, ¿eh? De partida. O sea... Desastre, ¿no? Es como que... Es muy difícil, ¿no? Golpear donde quiero. Madre mía, los jefes van a volar. Han volado. Pero han volado directos al cielo. Au. Bueno. Y tenemos... ¿Quints? Sí. ¿Por qué no, no? Y claro, las alas de ángel son una auténtica mierda. Pero bueno. Da igual. Vamos a matar al niño Jesús. Bueno, no es el niño Jesús, ¿no? Pero se le parece. Si Jesús hubiera sido calvo, serían clavaditos, ¿no? A ver, le faltan los ojos, la nariz, ¿no? Los rasgos faciales de un ser humano funcional. Pero bueno. Vámonos. Y vamos a ir a los pisos alternativos. Bueno, ahí hay una bomba. Ahí está. Y nos vamos, gente. Vaya partida más absolutamente loca. Venga, a ver si nos podemos dar un poquito de prisa. Porque con una partida tan buena podemos darnos bastante prisa. No tenemos que hacer un vídeo demasiado largo. Ay, Dios mío. Como odio a estos bichejos, ¿eh? En hecho, sí. Sigo teniendo muy poquito daño. La verdad es que tener más daño me vendría muy bien. Vale. Y aquí tenemos el primer botón. Vamos hacia la izquierda. Por ejemplo, ¿no? No tengo... Au. Oye, ¿quién falta? Ahí está. Venga, vamos por aquí. Si podemos ir rápido. La cosa es que no puedo elegir hacia dónde demonios van las bombas. Lo cual es bastante desagradable. Porque es que... Es que encima con conjoines salen como muchas... ¡Ah! Bombas. Y es complicado... Ponerlas donde quiero. Vale. Bueno, que a mí me vendría host, tío. O algún tipo de inmunidad para bombas. Eso está muy bien. Pero prefiero la carta de fuerza porque además te da vida. Y aquí podríamos... Aunque da un poquito igual donarte sangre. Ya que al fin y al cabo pues tenemos caos, ¿no? Y no nos va a salir... Exactamente lo que queremos. Pero bueno. O sea, no nos van a salir cosas de Satán. Pero está bien. Vamos a ir a donarle un poquito más de sangre al diablillo. Un poquito ahí que me chupe, ¿no? Ahí del brazo. Aquí, dame un besito. Quitamos Temperance. El Sol es muy buena carta. Prefiero el Sol. O Fuerza, gente. Tiene en cuenta que solo tengo corazones de hueso. Creo que me voy a llevar la fuerza. Y vamos a usar el Sol aquí. Vaya, por Dios. No, mierda. Le he dado la bomba sin querer al niño. No quería darte bombas, desgraciado. Bueno, está bien. Me llevo esto. Y vamos a abrir la sala secreta que está aquí. Ahí está. Y tenemos dos cartas más. Tenemos doble ahorcado. ¿No será esto una incitación? A hacer ese acto, ¿no? Que nadie debería hacer nunca. Pero por desgracia sucede. Vale, vamos por aquí. Que estemos literalmente todos. Tenemos la tienda, el jefe. Nuestros sueños y esperanzas. Madre mía. Y al final mandado, tío. Joder. Qué mal. Y tenemos Big Chubby. O objeto misterioso. Objeto misterioso. Además me da daño. Muy bien. Muy afortunado. Y obviamente, pues, como no. El viejo y confiable grid. Que literalmente ha explotado. Así que bastante guay. Vale, aquí está el último botón. Vamos a matar al jefe ya que estoy aquí. Ahí está. Y vamos a literalmente desintegrarlo. Buah, es el tío este. Cómo odio a este jefe. Es horrible. No es que sea el más complicado. Pero me da como muchísima pereza. A ver. A ver si le puedo dar. Porque esto falla más que una escopeta de feria. Amigos, ¿qué está pasando? Por favor. Podría usar el libro de las sombras. Pero me da un poco igual, la verdad. Ahí está. Aquí tenemos compost. Es un poco regulero. Pero bueno. Oye, esto no se podía usar aquí, ¿verdad? Para ignorar el daño. No. Me sonaba que no. Pero... Quería comprobarlo. Vale. Espérate. ¿Esto no era para ir a por dogma? No, no. No, no. Me estoy confundiendo. Hostia, me estoy rayando muchísimo. No, no. Esto no es para ir a por dogma. Dogma era... Con la polaroide en la puerta oscura. Buah. Voy de lado, tío. Voy... Estoy sufriendo, amigos. ¿Vale? Hago lo que puedo. Y esto no sé si pasarlo. Vale. La escalera no me sirve aquí. Porque la fase de modder esta es como muy aburrida. Es siempre lo mismo. Las primeras veces tenía gracia, pero ya es como... ¿Por qué? Vale. Vamos por aquí. Y vamos a pillar la segunda parte del cuchillo. Míralo, qué bonito. Hay una piedra ahí de tesoro. Una pena que no... No pueda romperla. De hecho, había visto otra piedra de tesoro de camino. Me enfada mucho, tío. Ver piedra de tesoro en esta fase. Porque no se pueden romper de ninguna forma. Y la vida de alma siempre viene bien, ¿no? Pero bueno. Espero que no hayan cambiado a modder. Nada. No te puede hacer daño si no es con la embestida. Bueno. A ver si te lanzas a darle un abrazo, ¿no? Y a darle un besito. Te puede golpear. Obviamente daño por contacto, pero... Si te quedas quieto, nunca te va a hacer daño directamente. Así que guay. Abrimos esto. Y seguimos nuestro hermoso camino hacia la libertad. Bueno, hace la libertad para luego apuñalarle el corazón a nuestra madre. Lo cual es... Algo raro, ¿no? De decir... Maravilloso. Venga, vámonos a... A Hena, creo que se llamaba. El siguiente piso. O sea, había dos, ¿no? Estaba Hena. O Ghehena. O algo así. No sé. Suena a Berenjena, ¿no? Vamos hacia Berenjena. El mejor piso del mundo. O también estaba el mausoleo. A ver cuál nos toca. Si Berenjena o el mausoleo. Pues mira, nos ha tocado Berenjena. A partir de ahora voy a llamar a este piso Berenjena, tío. Y me da bastante igual. Vale. Tres botones. Le doy a todos. Toma ya. Maravilloso. Nada demasiado bueno, pero tenemos un luck y penny. O sea que dos llaves por un aumento de suerte. Me parece bastante rentable. Teniendo en cuenta que a las llaves de esta partida me están sobrando... Otra carta de fuerza. Damn. Las llaves me están sobrando gracias a Pay to Play. Es un objeto muy bueno. Bueno, la verdad, te permite ahorrar llaves. Y como sueles encontrar muchas más monedas que llaves, ¿no? Porque las monedas por lo general necesitas tener varias. Estos eran... Vale, te lo he dirigido. Ahí está. El como... Lo que decía, ¿no? Llaves necesitas... No, perdón. Monedas necesitas bastantes para que sean útiles. Pues obviamente te tocan más, ¿no? Au. He perdido toda la vida de la capucha. Oye, Dr. Fetus me la está liando, ¿eh? La verdad. Pero bueno, gente, hemos venido a jugar, ¿no? Así que... Si no, no me hubiera pillado Dr. Fetus. Vale, ¿qué hay aquí? Abajo. ¡No! Bueno, ojo. Cone Head. Está muy bien la cabeza de Kono. Nos da un corazoncito de alma. Tenemos un 20% de chances de mitigar daño, creo que era, o algo así. Así que bastante mejor que el cuerno. Porque además el cuerno no nos va a servir de nada con Dr. Fetus. O sea, supongo que se puede aplicar el efecto. Pero no... No es tan bueno, ni mucho menos. Oye. Ah, vale, que ya he terminado la habitación. Vale, aquí está la tienda. Tío, las bombas me están reventando. Es como jugar con petardos, ¿no? Más o menos. Ojo, la estrella de Begelman. Muy buen ítem. Lo malo es que va más lento que el caballo del malo, ¿no? Pero bueno. Ahí está. Donamos todo lo que podamos. Y seguimos avanzando. Que el boss debería estar hacia abajo, ¿no? Seguramente. A ver qué hay por aquí. No hay piedra secreta para un poquito más de salud. Oh, ahí me ha protegido del daño. Y me da... ¡Vaya efecto! Boomerang. Todo guapo ahí, ¿no? ¿O qué? Lo que decía, que no sé si lo que me ha protegido del daño ha sido cabeza de cono o qué. Madre mía, Dry Baby. Dry Baby MVP de la partida. Dry Baby está muy roto, eh. Y no es ni medio broma. Vale, ahí tenemos una piedra de tesoro. Muy simpática ella. No me ha dado nada, creo. Ah, no, sí. Aquí un corazón de alma. Y vamos a por el primer jefe que tenemos. La máscara esta que da un porculo que flipas. Lo bueno es que con Dr. Fetul debería ser bastante sencillo. Y más con la estrella de Ben Hellman. ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! Se ha muerto. Pobrecito. ¡Ojo! ¡Ostras, gente! El Spin Down Dice. ¡Ostras! ¿Me llevo el Spin Down Dice o me llevo el libro de las sombras, tío? ¿El libro de las sombras es victoria asegurada? ¡A tomar por culo! ¡Me da igual! Y me convierto en Persebú. ¡Let's go! Lo de Persebú no lo tenía en cuenta, eh. Eso ha sido completamente al azar. O sea, sin mal. Pero, gente, tenemos el Spin Down Dice que está fresquísimo. Oye, ¿por qué no me están haciendo daño las explosiones? ¿Es porque estoy teniendo suerte con cabeza de cono? ¿O he pillado algo que me da invulnerabilidad a las explosiones y no me he dado cuenta? ¡Ah! Porque podría ser, eh. Soy así de... ¡Ojo! ¡Otra mosca! Tengo tres moscas, tío. ¿Qué está pasando? ¡Tan mal huelo, tío! A ver, estoy jugando al Isaac, ¿no? Y también juego al LOL. Quiero decir, a ver... Comprensible, ¿no? Bastante... Bastante comprensible, la verdad. Nada, nada. Después de grabar este vídeo, a ducharse, amigos. Y no pasa nada. Vamos a dar un poquito de... De mandanga, ¿no? Vamos a dejar que me chupes el brazo. Nada, yo creo que lo que me está protegiendo de las explosiones es cabeza de cono. Esto es una mierda. A ver, el Spindon Dice. Tenemos el... El... Ah, ¿cómo se llama? El Holy Grail, tío. El cáliz sagrado. Tenemos la paloma. Son objetos muy, muy buenos. Pero como ya vuelo, me da un poco igual. La verdad. Fue otra From Below. Madre mía. Esto es God. Esto es God. Aunque ya no nos sirve tanto porque... Ya... Llevamos mucho de partida. No le vamos a sacar tanto provecho. ¿Por ahí estaba Sacred Heart? Creo que sí. Creo que podría haberme sacado Sacred Heart, pero soy retrasado. Porque he pillado la paloma. Joder. Qué lástima. No. No, ya me veo en los comentarios. No, Barfe. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No. Dislike. Ya tomas por culo. Ja, ja, ja. Ay, Dios mío. Ah, por favor, dejadme en paz. Eh, qué... Eh, eh. Estos bichos hacían ese ataque. No me acordaba. Bueno, no pasa nada. Estamos de pan, amigos. Estamos súper de chill. Oye, ¿podéis dejar de dividiros, por favor? Gracias. Genial. Vamos hacia abajo. Que por aquí debería estar el jefe. Bueno, quiero decir, la estrella siempre va hacia el jefe, ¿no? Y aquí tenemos la salita de tesoro. A ver si me sale algo bueno. Y esta vez voy a asegurarme de que... Eh, de ver qué es lo que me daría spin down dice. Que en este caso me parece muy buen ítem este. Porque me disminuye el tamaño. Y me da velocidad en movimiento. Así que me gusta, me convence. Y las opciones con el spin down dice no me parecían tan interesantes. Así que... ¿Y qué aquí tenemos? Tenemos... Tenemos la carne. Es un aumento de daño. Me voy a pillar. La verdad. Me convence. Me gusta. Me congratula este objeto. Y me voy a pillar la bolsita. A ver si me dan la batería. No. Vamos a seguir avanzando. Que no debería faltar mucho para el jefe. Ay, Dios mío. ¿Por qué tengo tanta velocidad de ataque? Ah, bueno, claro. Porque me han quitado muchos corazones de hueso, ¿no? Oye, ¿qué falta? Ah, que ya he limpio la habitación. Vale. Joder, tío. Estoy muy tonto. Vale. Vamos a esperar a la estrella... Vamos a esperar a la estrellita. Para desintegrar a mamá. Lo malo es que voy sin el dado cargado. Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Au. Au. Sé que soy un peligro, tío. Me acaba de salir delirium. Me acaba de salir delirium, chavales. ¿Qué cojones? ¿Por ahí a la chance de que te saliera delirium en mamá? Un... 5%. ¡Ostras! ¿A por quién vamos, gente? ¿A por delirium o a por modder? Los dos son muy buenas opciones, la verdad. Y aquí creo que me voy a pillar la negativa. O podríamos hacer pactos con Satan para aprovecharnos de la emulabilidad de la Polaroid. Que creo que es lo que vamos a hacer. Me pillo esto. Y vamos a echar un vistacillo a Satan. Creo que voy igualmente a ir a por modder. Porque ya tengo el cuchillo y todo el tema. Quitamos los papeles de divorcio. Que es un muy buen ítem. Quitamos el manual de salto. Que obviamente es el mejor objeto del juego. Pero no lo voy a pillar porque no quiero... Me acaba de pegar un puto fuego, ¿verdad? Me acaba de pegar un maldito fuego, tío. Seréis desgraciados. Siempre se me olvida. No pasa nada. Y vamos a matar al corazón. Así que decirle adiós. A Delirium. Adiós, Delirium. Adiós. Adiós. Hostia, es que no me quiero golpear, tío. Con mis bombas. Venga, bebé seco. Ponte delante. Ahí, ahí. Grande, bebé. Aquí, aquí. Soy literalmente inmortal. Vámonos. Let's go. Ah, pues el portal no desaparece. Guay. Igualmente vamos a ir a por modder, gente. Ya, estoy aquí. A tomar por saco. Delirium. Ya iré a por ti otra vez. Otro día. Sé que había un mod para continuar la partida después de modder, pero... No quiero tanto dinero. Es que me da igual, gente. No quiero dinero. Bueno, en la vida real sí, ¿no? Quiero dinero porque hay muchos juegos que me gustaría comprar. Mi PC ya tiene unos añitos, ¿no? Entonces, pues... Se podría comprar algún componente mejor, ¿no? Y todo el tema. Pero bueno, en el juego no me hace falta. Y nada, vamos a ir avanzando porque ya solo nos queda... Reventarle la cabeza como si fuera una sandía a mamá. O sea, cualquiera que pille esa frase y la saque de contexto es como muy turbio, ¿no? O sea... Vale, vamos por aquí. Vamos a seguir la estrellita. La estrellita de Belén. Ay, Dios mío. Buah, es que he jodido darles a esto. Me podría ir, ¿eh? Y me dan, tío. A ver, por favor, una bomba en la puerta. Me quiero ir, por favor. Oye, deja de secuestrarme. Y me da, tío. Joder. Es que me cuesta ver los proyectiles y esquivar mis bombas a la vez, pero bueno. Y eso que vuelo, ¿eh? Ay, Dios mío. Vale. La verdad es que es un milagro que siga vivo. Porque esta partida es para literalmente suicidarse con una bomba. Oye. Aléjate de mí, bicho. No, no, tú no. Estos saltaban como muchísimo, ¿no? Sí. Pero se ha muerto. Vale. Nada, facilísimo. Ule, doble corazón de alma. Qué bien, qué alboroto. Esto por aquí. Vale, vamos a esperar a que... Llegue la estrellita de Belén. Estrellita de Belén. Qué tontísimo, tío. Soy literalmente tontísimo. Vale. Venga, vamos a por el jefe ya. Uh, este jefe mola muchísimo, pero pobrecito porque va. Literalmente ha desaparecido. Madre mía. Buah, best friends forever. Let's go. A tomar por culo. Ni me he parado a mirar qué podríamos haber sacado con el spin down dice. Pero es que tampoco me hace falta, ¿no? Es que no, ya da igual. Una pena porque podríamos tener sacred hair, tío, esta partida. Lo cual hubiera sido ya overkill. Ya está siendo overkill con la estrella. Y con Dr. Fetus. Imagínate con sacred hair, loco. Vale, estrellita, ¿hacia dónde? Guíame. Dime el camino, amiga. Hacia arriba. Pues vamos hacia arriba, ¿no? Y como soy el cebu, las moscas me aman. Porque todo el mundo sabe que los League of Legends Players, pues tienen un halo de moscas a su alrededor, ¿no? Es algo distintivo de la raza de los jugadores del LoL. Y bien orgulloso, ¿no? De ello. Ay, Dios mío. Vale. Vemos hacia la izquierda. La estrella parece ser más grande, ¿no? No sé si afectará en algo. A las stats que te dan. Pero tampoco es que haga falta, honestamente. Vamos a hacer ripa, por ejemplo. Y aquí tenemos a Mother. Que le vamos a abrir unos cuantos boquetes nuevos, ¿no? Que ya de por sí, ya en su cuerpo, pues tiene bastantes. Pero bueno, venga. Estrellita con todo. Ah, es verdad. La estrellita no... La estrellita se quedaba aquí arriba, lo cual es una mierda. Ah, qué pena. Bueno. Eso está mal pensado, en mi opinión, pero bueno. Vamos a usar la cartita de fuerza. A ver, me voy a golpear a mí mismo. Es completamente inevitable, yo creo. Porque es complicado esquivar tantos proyectiles. Y mis propias bombas... ¡Eh, la estrella! ¡Ha aparecido! ¿Eso era así, antes? No me acuerdo. Me sonaba que la estrella se quedaba arriba. Estoy todo emocionado, tío. Es como que... ¡Ay! Este ataque lo odio. Es bastante fácil esquivar, ¿no? Pero... ¡Au! Ah, toma, por culo. Me quedo aquí... Y me suicido. Venga. ¡Venga, Mother! ¡Venga! A chuparla. Vale. Pues a tomar, por culo. Pues nada, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un gran regreso para una gran serie. Que, como os digo, no voy a subir vídeo diario. Como ya os comenté en el vídeo de ayer. Pero voy a ir jugando. Voy a iros subiendo vídeos. No de forma diaria, pero sí así de vez en cuando. Y también voy a ver si puedo subiros otras cositas. Porque a mí la variedad me encanta. Aunque la variedad literalmente es malísima para un canal de YouTube. Pero me suda la polla. O sea que... Bueno, gente. Conseguimos los papeles de... De adopción, creo que se llaman. Si no he leído mal. Y básicamente es un trinket. Si no recuerdo mal que lo que hacía es cambiar los objetos de las tiendas. Y hacían que todos fueran familiares. Está guay. Es un trinket curioso. Y nada, gente. Que tengáis un muy buen día. Un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Os quiero muchísimo. Sois la caña. De verdad, muchas gracias por todos vuestros comentarios. Y seguid disfrutando de los videojuegos, gente. Nos vemos. Un abrazo. Adiós.